Para sumar fracciones mixtas, primero sumamos las partes enteras, así que acá 1 más 3, ahí va 4, más 2 sería 6 y más 4 sería 10, así que primero acá igual a 10 Ahora, para sumar fracciones, usualmente primero se haya el mínimo común múltiplo de los que están debajo Pero vemos que abajo el 60 se puede dividir exacto entre 15, también entre 4 y también entre 5 Como se divide entre todos de forma exacta, cuando le hayas el mínimo común múltiplo, este va a ser 60 Lo puedes comprobar, ¿de acuerdo? Truco, ahora acá viene el más porque en las fracciones mixtas siempre hay un más invisible ahí Así que el 60 viene debajo y ahora con cada fracción, primero 60 entre 5, 12 Y 12 por 1, 12 Más, ahora 60 entre 4 es exactamente 15 Y por 1, 15 Ahora 60 entre 15 es 4 Y por 1, 4 60 entre 60 es 1 Y por 1 es 1 Ahora en la parte de arriba sumamos 12 más 15 más 4 más 1 sería 32 Mitad y mitad tienen, pero es más cuarta y cuarta A ver, entre 4, ¿cuánto sería? 60 entre 4 es 15 32 entre 4 es 8 8 y 15 Ya no se pueden dividir, ¿verdad? Entre un mismo número Entonces, hasta ahí Además, como el número de arriba es menor que el de abajo Ya se puede acomodar así 8 quinceavos Respuesta final Si el número que está arriba sería mayor que el de abajo Entonces, ahí sí, esto todavía se tendría que convertir a fracción mixta En este caso, ahí termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!